Nos encontramos con el presidente del bloque concejal del Frente Renovador 1, con Ramiro Trezma. Bueno, Ramiro, contanos, ¿cuáles son las expectativas para empezar a trabajar este año en 2017, teniendo en cuenta que están las elecciones? ¿Crees que va a ser un poco más complicado o que los concejales van a estar más abocados a la campaña? Creo que va a haber un trabajo de campaña fuerte por parte del oficialismo, porque viene perdiendo mucho terreno en las últimas elecciones. Hemos visto cómo pasó desde el año 2011 hasta las últimas elecciones del 2015, cómo fue perdiendo gran caudal de votos el oficialismo. Así que creo que por parte de ellos va a haber un gran trabajo a realizar. En tanto que nosotros vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo en los últimos años, que es estar con los vecinos trabajando y fundamentalmente abocarnos a los problemas y las problemáticas que estamos teniendo hoy en día. que los dos más importantes que tenemos, por lo que nos cuentan todos los vecinos, la primera es el tema de seguridad, que venimos trabajando duro con ese tema, y el otro tema es el tema del trabajo. La verdad que cada día está faltando un poco más el trabajo, así que vamos a reorganizarnos y a salir este año con el tema de los talleres de oficio. Nosotros somos unos convencidos de que a la gente hay que enseñarle a pescar y no regalarle el pescado. Así que vamos a estar trabajando muy duro con los talleres de oficio por todos los barrios de Loma de Zamora. ¿Y dentro del Frente Renovador de Loma de Zamora va a haber unidad de los dos bloques en el Consejo Deliberante, como hubo en varios distritos o eso se estaba muy lejos? Nosotros siempre fuimos coherentes con las votaciones y con los lineamientos políticos que nos da nuestro conductor Sergio Massa. Si los demás miembros del espacio comienzan a tener coherencia dentro de las votaciones con respecto a las directivas que nos baja Sergio Massa, por supuesto, creo que va a haber unidad que no va a haber ningún problema. Y tal así con las distintas alianzas, hay que ver cómo comienza a funcionar el sistema de alianzas para este año, que es año electoral. Margarita Stolviser está muy cerca de Sergio Massa, así que vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo también nuestro conductor, a ver si también quiere que comencemos a compartir. Más allá de que aquí en Loma de Zamora siempre estuvimos votando prácticamente los mismos temas con el Edil del GEN, de Margarita Stolviser, con Figueroa. Así que nos llevamos bien, nos entendemos bien y creo que muchas veces peleamos por las mismas causas. Así que no sería nada ilógico tener armados en interbloque. Rubén, te comunico con Ramiro para que hable con ustedes. Bueno, bárbaro. Ramiro Treza, ¿cómo te va? Buen día. Rubén Boniante, ¿cómo va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, bueno, ahí lanzaste una advertencia sobre las condiciones para una unidad con Juan Carlos Belli. ¿La ves cerca, la ves lejana? ¿Cómo la ves hoy por hoy? Más que una advertencia es una cuestión lógica. A ver, los bloques políticos, para que entiendan los vecinos, tienen que votar de forma coherente, de forma los lineamientos que tiene de su conductor, en este caso de Sergio Massa. Por lo tanto, no se puede entrar al recinto y que uno vote a favor, otro vote en contra, otro se va a abstener. Pierde la coherencia del bloque político. Deja de ser un bloque para hacer un rejunte de concejales que cada uno va a votar lo que quiere. A ver, los bloques políticos existen para que se discuta puertas adentro del bloque y luego salen todos con una votación unánime. A ver, el sistema democrático manda de que la mayoría, la minoría tiene que apoyar a la mayoría dentro de los bloques. Por lo tanto, si funciona así, no hay ningún problema hacer una unidad de bloque. Ahora, cuando no funciona así, bueno, o sea, como que cuesta más comenzar a armar un bloque serio políticamente. ¿Y cómo viste esta propuesta que lanzó justamente Bely de dividir el distrito, inclusive lo de provincializar Loma? No, mira, a ver, cuando se habla de la división del distrito hay que ser muy serio para hablarlo. Hay que hacer todo un trabajo de mucha seriedad, no se puede lanzar simplemente lo que a uno se le ocurra para dividir el distrito. ¿A qué me refiero? Hay que ver cómo se va a mantener el distrito, hay que ver cuál es la participación. Hay que preguntarle a los vecinos de dónde se sienten partes ellos. A ver, para poner un ejemplo muy coherente, si hablamos también de una división de distrito, creo que tendrían que hacer un ordenamiento del conurbano, no solamente una división distrital en Lomas o en La Matanza, aisladamente. Cuando vos te vas a San José, la gente del lado de Almirante Brown está convencida que vive en Lomas y quiere vivir en Lomas. Entonces, cuando vos tenés ese pedazo de San José que quiere ser parte de Lomas, bueno, tenés que escuchar a los vecinos. Lo mismo te pasa cuando te vas a Turdera, vos te vas a Turdera y la gente está convencida que vive en Almirante Brown. Y siente que pertenece a Almirante Brown. Entonces, primero hay que escuchar a los vecinos para poder identificarlos territorialmente, de dónde se sienten partes ellos. Después hay que hacer el análisis serio de cómo se puede llevar adelante un supuesto municipio. A ver, si nos ponemos a hacer memoria del municipio de La Franja, que tanto se habló por los años 90. Bueno, ese municipio iba a ser un municipio bastante sustentable porque se quedaba con toda el área productiva de Lomas de Zamora, que era la Bayol, que son las mayores empresas que aportan al Estado municipal. Entonces, cuando le sacamos eso a lo que sería el municipio de Lomas de Zamora, hay que ver qué tan sustentable es lo que va quedando. Creo que sí, Lomas de Zamora está excedida en habitantes, creo que es un partido muy grande, pero creo que hay que encararlo con mucha seriedad al tema. No es para tomarlo a la ligera, como para dividirlo en ocho, me parece una barbaridad que no encuentra lógica, pero sí, una división prolija y concretando y viendo cómo se puede hacer para que el municipio sea sustentable o los municipios que se desprendan sean sustentables, sí, creo que eso es un tema para charlarlo, pero no creo que sea lo más importante de la agenda en este momento.